Pero vamos a abordar uno de los adelantos más importantes de la jornada. Una mujer está entre la vida y la muerte internada en el Hospital del Trauma. Ella embarazada, 13 semanas de gestación, su pequeño bebé, y en medio de una jornada normal para ella, había sido atacado por motoasaltantes de profesional bañiles. Ellos habían hablado incluso y señalado su versión, y que no tuvieron mejor idea que disparar a quemarropas a esta mujer que hoy está en delicado estado. Le dispararon tres balazos porque ella se resistió a entregar su cartera. ¿Qué tenía en la cartera? Además de los documentos y el teléfono celular, tan solo 70 mil guaraníes en efectivo. Es decir, la vida de ella y de su chiquito que corre en riesgo pueden valer solamente 70 mil guaraníes miserables para una inseguridad que todos los días nos afecta. Vos sabés que es una impotencia tener que estar hablando de este tipo de noticias. Y bueno, la excusa que de alguna manera pone este hombre o estos hombres para señalar el porqué de su actuar, de verdad, de salir a la calle a perjudicar a otras personas. Y una cosa muy diferente que es repudiable ya es robar, alzarse con lo ajeno. Si no te corresponde, si no hiciste absolutamente nada para tener justamente ese elemento o ese dinero, ¿por qué tenés que perjudicar al otro? Pero algo mucho peor es disparar, o sea, jugar con la vida de alguien por 70 mil guaraníes. Es terrible realmente. Acá vamos a compartir los datos. A ver si le damos pausa justamente a los muchachos de producción para hablar de los detenidos, supuestos autores del atraco. Marco Brites Armoa es uno de ellos. 26 años él. Y la otra persona detenida, quien también ya se encuentra a disposición de la justicia, porque ambos finalmente ya fueron detenidos, es este hombre, Roque Javier Vera, de 43 años. El de Itagua, la otra persona venía de San Joaquín, departamento de Caguazú. Personas que estaban trabajando, reitero, como albañiles y que de esta forma han puesto la vida de Wilma Castillo Noguera y la de su criatura, en serio riesgo. Ella es la joven que está ahora siendo intervenida quirúrgicamente. Tres disparos. Uno en la espalda, otro creo que le rosa la cabeza también y uno impacta directo en el cráneo. Es decir, ¿de qué estamos hablando, señora, señor? De una inseguridad tremenda, plena hora del día. Ya hoy los motochorros no disparan solamente en la noche, no se mimetizan con la oscuridad. Ya con cara de Ureji, ¿actúan de esta forma? De esta forma. Alejandra Pereira está en el lugar en instante. Nosotros vamos a tomar contacto con ella, apenas ya nos confirmen, porque queremos tener la actualización del caso. Queremos saber qué es lo que se sabe de ella a esta altura de la tarde y, por supuesto, cómo va a ir evolucionando, porque sin dudas, es una intervención muy, muy delicada y estamos pendientes a eso. Es terrible realmente. Esto pasó sobre Abelino Martínez y Atlanta, en la ciudad de San Lorenzo. Uno de los detenidos tiene tres antecedentes. Y lo decías, Alejandra Pereira está en vivo y en directo trabajando con una familiar de la persona. Exactamente. Ale, contigo adelante. Sí, ¿qué tal, Sol? Un saludo para Marcelo y para todos los televidentes. Y ya referente a este terrible caso que se registraba en la ciudad de San Lorenzo, la mujer fue trasladada hasta el Hospital del Trauma. Y para conocer su estado de salud, ya cómo catalogan los médicos su situación, vamos a conversar primeramente con la madre. Ella es la señora Dominga Noguera. Para que nos comentes, doña, ¿qué te dicen los médicos respecto al estado de salud de tu hija? Juan Eitepe, veo el resultado completo de su gravedad, de su estado. Me iba a ver con el informe completo. Pero se voy a acompañar a su perla, hoy ella apujaba a su perla tomografía. Hoy es consciente, es momento. Momento, hoy queda en una etapa muy delicada. No me va a hablar de mi hijo, pero no me va a hablar de mi hijo. Porque, y delicada la situación, no recibí tres impactos de bala. Dos en la cabeza y uno en el hombro. ¿Sobre lo que pasó? ¿Qué te pudieron comentar, Ma Eitepe, de Jaecuera? ¿Ella se resistió? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Porque le dispararon tres disparos y ella aparentemente le entregó su pertenencia. Sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí.